¡Suscríbete al canal! ¡Dice! ¡Por favor, Dice! ¡Por favor, Dice! ¡Te lo pido, Dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor, limpieza! ¡Madre mía, qué comienzo de video! ¡Ah! Por cierto, yo le he puesto las tapas al PC. Una putada, porque se escucha el ruido, se escuchan las teclas. Vamos a poder... ¡Ah, shepar espacio! Se escucha bastante. Eh, porque me hago perezo. O sea, tengo mucho trabajo, chicos. Ahora estoy... Me van a poner un nuevo puesto. O sea, sigo subiendo el rango de un puesto. Y... ¡Madre mía! El... ¡Puta skin que quería! ¡Dice! ¡I love! Yo tengo este. ¡Le tigre! ¡Madre mía, qué chulada! Y tengo mi nueva arma favorita. Antes era... El automático, pero... ¡Oh, sí, nena! Yo tengo que hacerse tres pasas seguidas por esto. Esto lo vamos a estrenar ya, ya, ya mismo. Venga, chicos. Nos vemos dentro de un momento. ¡No! 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 ¡No dimenticheremo mai l'indelebile vergogna causata al paese dalla disfatta di Capoletto! ¡Oggi possiamo lanire quel dolore riconquistando le terre cadute sotto il gioco degli invasori asburgici! ¡Prega per me, mamma! Vale, ahora sí. Vamos a jugar ya, madre mía. Vamos a poner la nueva skin. A ver qué tal va la cosa. Madre mía, es que... No me quedo como... ¡Oh, sí, nena! ¡No, sí, nena! Es que... ¡Qué high, eh! Me imagino que esa parte tuve que haberle editado bajándole el volumen a esa parte porque si no lo se le ha bajado sordísimos. También creo que esa grabación, creo que tendré que bajarle un poco el volumen. Voy a bajarle un poquito la sensibilidad. El micrófono a ponerle al mínimo. Vale, por ahí. Vale, si ya escucha... Usted escucha más bajito. La sensibilidad, madre mía. Es que, no sé, me gusta mala blanca en sienta parte. Como dolero usted, aunque la... La ultra rara o ya me duele la legendaria. Tiene esos escritos en el cañón. Madre mía, está chulísimo. La medalla que sale al final, como pueden ver ahí con los cambios. Me gustaría que fuera la blanca, la ultra rara y la otra rara. Es escrito que también está pasando el mouse. Por eso es que la hace ultra rara, por esos escritos buenísimos, chuladas. Es una puta pasada. Eh... Tal vez en este gameplay no escuchen el teclado, porque... Eh... Me puse un teclado diferente, una membrana, que es una puta mierda, pero... Eh... No se escuchará. Tampoco se escucha mucho los clics. Ya se escucha mínimos, porque el micrófono lo tengo adelante, pero... Eh... Al que dolo adelante me ocasiona muchos fallos. Vale, ya se... Por tonazo me acaba de ar... Vale, por Dios. Así que... Eh... Mami, voy a subir el... Eh... Voy a subir un poquito la esencia de... La esencia de la micro, madre mía. Me estoy trabando mucho. Vale, ahora sí. Vale, un poquito más. Ah, por ahí, más o menos. Ok, vamos a arrancar ya. Porque si no, aquí en plan, estoy aquí en el tuntún. El mapa, vamos a ver. Lo siento... Bueno, lo tengo bastante grande. Si ven que me trago es porque... Comentar, jugar, pensar, actuar, moverse y demás... Es jodido. Mira, mira, ese hombre. Vale, ya está. Ya lo he palmado. O sea, lo he visto y hizo y... Ah, que tocan toda la viajera. Pobre hombre. La que la ha caído. Bueno, en el squad tenemos al Sembro. Bueno, ¿eso importa ya? No, no importa. Por eso ya no es un puto dirigible y que le queda media barra de vía. De vía. Ay, la mierda. Ah, la mierda. Ay, 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 ay. Mierda. Eran dos. Fail. Comenzamos ya de putísima madre. Uno a uno. Madre mía, no sé por qué. Puta nariz, me está jodiendo vivo. Bueno, no me gusta atacar. Al principio quise cambiarme de equipo, pero no puede ser, no puede ser. Madre mía, nueve, vámonos, abajo, 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 el suelo, el suelo, el suelo, el suelo Go, 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 go Venga, le mató a ese Uy, ostras, la granada Anda, le ha caído la puta granada Aquí abajo tiene que haber una pipo Uy, mira lo que hay, madre mía Lo que hay ahí no es normal Blinded Se lo haga que sí está a muerte Pobre Dice, begun heads Uy, si ese blind llega a caer sobre alfa O sobre Braw Que lo digo Putada, eh Es que es precioso este juego Es que es precioso este juego Me encanta, Battlefield Es increíble Damn Oh shit, he's finna crush me Supuestamente le cayó encima y un compi, pero no lo creo Bueno, vamos a ver qué se cuesta Ahí hay uno, no creo que la demás le llegue Oh, mira, mira, 14 de año, pero vale, vale Pero madre mía, Jazz, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces hijo mío? ¿Qué haces, Jazz? O sea, le dispara un francotirador con un arma de corto al mayor cáncer Bueno, no es mala idea Bueno, en realidad sí lo es Pero no importa La intención es la que aguanta No, no, hay un enemigo ¡Mira, mira, mira, mira el mapa! ¡Qué puta bala! Madre mía, ese hombre se ha enojado o algo Pobre hombre, una sola bala, muerto ¿Qué estatus? Que chula la puta skin Qué chula la skin ¿Cómo entramos? Hay una puerta que bajo, pero Pero, pero, pero Uf, qué francazo Entra tú Vale, uno muerto Veo ese Vale, muerto Quedan dos balas en el cargar Estamos bajando la bandera Aún hay people Viene ese Vale, muerto Queda uno Luego por la barra de galfa Madre mía, ¿qué está pasando? ¡Cuánta explosión! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Tranquílense Bueno, bueno, bueno Madre mía, ¿qué está pasando? Mira ese hombre, está tocadísimo Venga, mi amigo Bueno, ahí uf Uf, voy a tirar un misil al aire Porque me parece que es un tanque Un misil al aire ahí Vamos a ver No, no hay suerte He desperdiciado un misil Sí, es un tanque Atención Atención, no entendí Uf, 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 uf Corre, corre, corre Uf, que me lo trago Mira este Pero qué puta mierda He apuntado con el culo Encima me mata un bombardero Eh Re-vení Re-vi Re-aniliviano ¿Qué nombre? Vaya, por Dios ¿Qué es este nombre? Re-aniliviano 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 O sea, es que la gente se pone Cada nombre que me da Que me da cada cosa ¿Qué le está haciendo? Debería cerrar la puta ventana Posiblemente Vamos a darle caña Porque ya le están dando No sé si me lo cargo Lo hubo porque Madre mía, cuántos asaltos Le están lloviendo Aunque eso lo desactivo Venga Venga, desactivado Uno más Muerto Bueno 150 puntos No caen mal Hombre Vale Muere Está donde que se ha tocado ese Pero no importa Escucho disparar Una batería Sí, la batería La del fuerte Vamos a ver que se cueste en alfa Es que puto frío Nada por arriba Nada por allá Bueno Están flanqueando Por el lado izquierdo Y yo soy el único Que flanqueado Por la derecha No sé si se ve Una buena No termino las oraciones Básicamente porque Me quedo como Será buena idea Mira a este hombre Cuchillazo Oh, buena Asignación Daga en trinchera No está mal Bueno, cierra la puerta Hijo mío Muy bien Cierra, cierra Uy, qué susto Bueno, bueno, bueno Lo queda ahí Vamos a desinstalar el trípode Dispararle Uh, mierda Se me va la mira Ah, mierda Con poco de munición, eh Con poco de munición Estoy sequísimo Eh, tú Madre mía Es pobre hombre Están dando esos calambres Oye, oye Tú eres de los calambres Uy, qué calambres Están dando Mira, mira Hay un enemigo también Pero Pero, ¿qué calambre le pasa? Madre mía ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye ¿Pero qué son esos calambres? No me hay ni mierda Aquí ya hay Pobre hombre Está convulsionando Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué puto frío está haciendo? ¿Pero qué hora es? Son las Uf, no puede la pantalla No puede la hora Estoy jugando Y encima De un modo operaciones Súper épico El modo operaciones Es el mejor Puto modo de juego De Madre mía Es que es el mejor Modo de juego Mira la gente que hay ahí Es increíble No me da una mierda Disparo el tuntún Parece La batería Que está diciéndose un mutato A ese hombre No Muy mal Disparo 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 como el culo Madre mía La granada Gas A ver Toma Uf Uf A ver Ese Disparo Uh No, no Mal idea Dos a la izquierda Estoy muerto Estoy quemado Me han puesto On fire No sé si me revivé Revié Pincha, pincha, pincha 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 No, pincha ¿Habes son la notificación de Facebook? Madre mía Vaya por Dios Miren, miren, miren Es especial Miren al hombre No, lo llevo yo Soldado Ante vehículos Sin unidad Mira ese otro Uf La mierda Miren, miren Tengo uno aquí A la izquierda Y viene Uh, míralo Muerto Muerto Vamos Rápagas, rápagas Vale, bien, bien Muerto No puedo Sustanar el disparo Porque si no Se pierde mucho Las balas Cuanta gente Hay aquí Bravo, ¿no? Me llaman Un chusilla Voy a entrar ahí abajo Uf, mala idea, eh No lo veo viable Para nada viable Mira cuánta gente ahí Mira, aquí entra abajo Aquí arriba Vamos a ver Vale, los dos muertos Capturamos Bravo Uh, me está tentando Entrar, eh Pero es que yo sé Que si entro Bueno, vamos Entro Sé que voy a morir Sé que voy a morir Bueno, bueno, bueno Bueno Pobre hombre No me metes Una escopeta Uf, ostras Cuánta granada Quiero la granada ¿Se la comen? No No, no se la comen Putas escopetas Dios, la cantidad De gente que hay ahí O sea, la fiesta Que hay montada Ahí abajo Blainstein Vale, vamos a ver Como echamos ahí, eh Está difícil la cosa Hay varias puertas Pero me imagino Que están todas protegidas Bueno, vamos a entrar Por esta otra vez Hay que se cuece Uh, un explosivo Cuidado Vamos a ver Disparo el tuntún Elimino uno El gato me está matando Buah Al suelo Venga, al suelo Al suelo No te mueras No te mueras Mato a este Mato a este ocho No, mierda Las balas Ah, mi Uy, que es un bala No puede ser posible Yo le tengo que meter Ligera Y era así Una fiesta Pero de la buena Lo capturamos todo Vamos a ver Vamos a cambiar el garrote A ver, creo que era el garrote ¿No? Para sacar esto Sí Sí, garrote Garrotazos ahora Venga, duro de eso Puto, qué puto Fíjese Se me pasaron los mocos, eh Lo que hay ahí Lo que hay Muy inteligente, Jazz Sí, sí, sí Muy inteligente Demasiado inteligente Bueno, mira La inteligencia mía No supera los límites Bueno Disponemos en el tank Me quitamos Tanto la letra Poco a poco Y el sector Bien Bien, bien Me hay dos abajo Tres Me voy a suicidar Uy, la mierda Uy, que semejante Leñazo me había que llevar Aquí me quedo, eh Como una puta piedra Aquí no me muevo Uy, mierda La granada Uy, me ha salvado el culo Esto Madre mía Qué puto eres Porque si eso No se había puesto enfrente Me hubiera comido El golpe de la onda expansiva Si hubiera sido Peor aún Veníte a la casa A ver, que hay Por ahí Dispara el tontú Madre mía Vamos, ya Granada Venga, le he tirado Le he tirado Están campeando ya dentro ¿Think, you can win Camping the bunker? No No voy a ganar Campeando el bunker Vale, ya solo que uno Hay que darle caña Vale, he muerto Bien, bien, bien Llevo gritos Vale, le lluevo Ay, rebota el disparo Qué puta He calculado bien Bueno, he apuntado bien Pero ahora he rebotado el disparo Qué mal Eso sí es saco Vamos a atacar de puta madre, eh A mí no me gusta Atacar para nada Si me quedo callado Puedo pensar Por dónde Por dónde voy a entrar Pues que hay mucha pipa Por todo lado Muchos disparos Mucha locura Esto es en puto modo Operaciones De Battlefield A lo mejor Escucho 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 Por lo mismo aquí Detrás 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 Hay uno Ay, mierda 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 Me dispara por detrás No me jodan Macho Vale, grande Grande Vamos por la venganza Voy a meter un garrotazo A esto ¿Dónde está? Aquí estaba el garrotazo Madre mía Madre mía Hasta lo hundido Bajo de la tierra Lo he enterrado Me recargamos Mira, ese pobre hombre Que le ha pasado Un aliado que va a morir aquí Entonces aquí tiene que haber un amigo Pues así quiero pensar Ya tenemos bravo Me disparan con el antihéreo Lo que viene por ahí Uh, lo que viene por ahí Bueno, hombre On fire Padre, muerto este Eh, doblé la pistola Y me estoy muerto Por la verdad Que sad, eh Escuché a mi PSG Como un puto avión Es que no le he puesto las tapas Dije en el video anterior De Battlefield Que se las hacía poner Pero no la puse Vea, prometo ponerlas En Semana Santa Ya que después De este video No va a aparecer el sonido Ráfaga, ráfaga, ráfaga Ráfaga, ráfaga No, no le matamos Bueno, pues si acaso un misil Tampoco le matamos A ver, cagamos Madre mía Qué chula es Pero qué pasa A ver, ese otro Vale, muerto otra vez Ese otro Ráfagas Muerto, madre mía Me lo han robado Están pasando tres Ya han tres Uh, qué francazo Venga No me paro Corre, corre, corre Si me freno Muero Uy, mierda Estoy muerta Muerta, dije Muerta la palabra No, soy on fire Renesco de las cenizas Kaiser Lash O whatever is better Sí, la verdad que sí Es mejor Pero este no está mal, eh Nunca, no, no Soy de atacar Pero no está mal Mira, pero mira La cantidad de gente Que hay adentro Mira, mira Que estoy más muerto Mira tú Madre mía Lo que hay ahí Madre mía Muy bien Me llaman El revivir Bayonetado Revivir A Bayonetado Necesito reiniciar Venga, la mierda Me reviven Me queman Me reviven Me matan Me reviven Me meten una bayoneta En el ano Bueno Pero se la ha atracado Mira lo que viene ahí Uy, lo que viene ahí Uy, lo que viene ahí Vamos a ver Venga, un muerto Vale Es parado para asegurar La kill Uf, me han dado a fuego Me dispara de todo lado Hay un tanque por ahí Este doble Vengan a doble Triple ¡No! ¡No! Dios, me he hecho una triple Ya por la cuadra Y me he Me han insertado Una bayoneta En toda la nuca Me ha quitado la cuadra Mira lo que hay ahí Por Dios Muerte, muerte Vale, muerto Una granada por si acaso Mucha granadita Alcanzado 150 160, perdón Ok Bueno Esto me va a matar Si me meten un francazo Para esta 29, eh Nada mal De puta madre Que partida, eh De puta locura Mira cuántos muertos hay ahí Vale, vamos allá Bueno, con las river rolls Una arma favorita Y bueno, lo que hay ahí No es una mierda Venga, salta Salta, salta Métete Uy, la granada Uy, la granada Uy, doble granada Como que tengo un imán en el culo, eh Para que las granadas Desturamos, desturamos Tenemos alfa Venga, ganamos el sector Hay uno de atrás Ganamos el sector Vale Hay tres aquí Vale Vale, uno menos Me quedo con hace balas Para matar a otro Vale La pequeña La pipa Comisiones españoles Ah, mierda Que sad Mira que ya los mata Vale, muerto Y no me dan asistencia Que puta mierda Vale, último objetivo Que espero Jodido 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 de conseguir Mira ese ¿Qué haces de ahí? ¿Qué haces ahí, hijo mío? No entiendo ¿Para qué? Si aquí los aviones Bueno, lo único que recibe Es el enemigo Vamos a ver ¿Te da más algo? No De mierda Venga, para adentro Venga, yo ahora la puerta No hay problema Venga Ahí, dale Botamos la puerta Botamos la casa por la ventana también Entramos Mira, ahí hay uno Cerramos ahí el tonto No veo nada Este, un piloto Vale, muerto Vamos para adentro No se ve una mierda Creo que voy a morir aquí Un centinela Dos centinelas Hay que abrir esa puerta Hay que abrir esa puerta Ay, mía Ya no me da tiempo Y sonso Yo tengo legendarias Es mucho más chulo Todo el mundo está muerto No me jodas Por cierto, a este punto de la partida Tengo hambre ya Mira, ese pobre hombre De un fire Está encendido Tiene ganas de luchar No, se me ha escapado Hay varias puertas Hay que despedazar las puertas Vamos a ver Aquí está Está abierta Mira tú La cantidad de gente Que hay ahí ¿Se puede afranquear? No No, por aquí no Si entro por ahí Estoy muerto Hay un lanzallamas Allá dentro Vamos a ver si le doy Vale, un hitmarker de 60 Me mata el gas No hay problema Le cargamos esto No veo una mierda ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Disparamos al Tuntú? Ya que sé Mira ese otro Toma, te lo llevas Madre mía Bueno, muerto Insistencia me da He ensuciado toda la arma Carga Hay que irme en la cocina Bien, bien, bien De puta madre A ver si hay aquí Por ahí arriba A ver, a ver Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Granadita La colocamos bien Madre mía, se la atraca Enterita Con los dientes Le he dicho Mira, qué rica granada Venga Vale, bien Hemos ganado el duelo Hijo mío No te arribes Porque te van a reventar Vamos a ver Que se Ay, es que hay uno Tostado al frente No, ese hombre está muerto Vale, es muerto Pobre Una granada por aquí Estaría bien Mira el mapa Mierda Esa está la granada, ¿verdad? Sí Mira Que pobre hombre Está de salir volando Montegrappa ¿Cómo le va a poner? ¿Qué nombre le va a poner Este video? Demencia Montegrappa No lo sé No lo sé Pochito, la cámara ya está aquí en Costa Rica Madre mía, ¿por qué no termino las soluciones? O sea, es que no sé Bueno, decía que las cámaras La cámara que compré Para hacer 2.0 Pero sí Mejor ir así Madre mía, me ha metido Me ha metido el trogado con patada De otra vez No ha sido yo el que ha volado Eh, decía que Ayer tengo la cámara con Costa Rica Bueno, ya la pedí hace unos días Ya llegó No, fue rápido la verdad Fue duro Cinco días De Estados Unidos A Costa Rica Y ya está aquí Eh, solo me tengo que ir a recogerla No voy a ir a recogerla Vamos a ver si hay algún por aquí A ver si no se abre A ver si hay uno que está abierta Ya, ya continúo con el tema Aquí tiene que haber una que está abierta Y poder matar a uno Mira, ahí envío uno Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ya no la veo ¿Qué etiqueto? A ver, ahí Muérdame, vale Eso es lo que quería Bueno, que ya tengo la cámara Para hacer 2.0 Básicamente me voy a esperar a Algo especial Me lastimo a ver Un sniper al fondo Vamos a decir Le puedo dar algo A ver Compresión No No me da tiempo Lástima Bueno Siguiendo con el tema Pensaba hacer un especial Sobre el 2.0 Porque yo Nah, nah Poderá Tómalo como especial 2.0 Cuando me dan con la cámara Probablemente Haga 2.0 Sin el croma Con el croma Me refiero a que No se ve Sin el croma Quiero decir Que se va a ver el fondo O sea, mi silla Y el fondo Que tengo Para mí Obviamente Para mi fondo Para la redundancia Básicamente Porque no he comprado El green croma O green screen croma Llámenle como gusten O la pantalla verde Para hacer el croma Aunque la cámara Trae un programa Para hacerlo Pero no sé Qué tan profesional Se verá Entonces Digo yo Pues bueno Voy a comprar Un kit Con la cortina Con las dos lámparas Sí, sí Lámparas para iluminación Para que sea mucho mejor Me invicaré A la hora de meterlo En el editor Y nada más Se diría Cominar ese avión Que se haya unos cuantos disparos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, volviendo al tema Bueno, volviendo al tema Bueno, el croma Buen dog fallé Vamos a apoyarle A ver si le digo Una bala Bueno, solo una Es que se dispersa mucho Bueno, vamos a ver si Damos a darle Bueno, una bala Para mí le damos Al mí no alcanzado Es que se dispersa mucho La bala Hay uno en el techo Hay uno en el techo Y mira, hay dos en el techo ¿Qué hace con tu vida? Bueno, volviendo al tema De las croma Entonces, este Me falta dinero Para poder comprar La pantalla Eléctrica O de atrás Aunque puedo hacer El programa Pero no sé Que tan bueno O aceptable Se vea Que tal vez sea muy mediocre Entonces también Lo puedo preferir Dentro del fondo Con el fondo Con el fondo Disculpen Me hubiera muteado El micro mejor Disculpen Me tragué No, no sé Que me tragué No me tragué algo Creo que me tragué un mosquito Mira, dentro de ahí Se está metiendo Todo 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 Se está metiendo por ahí Ay, madre mía Qué asco Traga mosquitos En un video De barrio Bueno, vamos a ver Si me da tiempo De tirarlo Porque este hombre En vez de arrimar Es dirigible Hacia la letra Para poder capturar Super fácil Es lo que tiene que hacer Y no lo hace O sea, el conductor Es como un poquito Normal Un poquito Estaba parando sin mucho O sea, esa parte Venga Ahí está Ok Adentro Ese pobre piloto Está muerto ¿Querés yo el siguiente? No lo creo Espero que no Entramos A la izquierda Mira Disparamos 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 Vamos a flanquear Este es un buen plan Uff, míralo La cantidad de gente que hay Adentro es increíble Este pobre compi Está muerto Ese hombre también Pero aquí tenemos People A ver Está ahí Solo Muerto La nada Por el acaso Dejo que recargar esta mierda Una granada por allá Para que me cubra Hay un enemigo del fondo Mmm Creo que voy a morir Uno muerto Una escopeta A ver Este Muerto La escopeta La escopeta No Qué asco le tengo La escopeta Una escopeta Para retrasados Esta escopeta Para retrasados Esa es la palabra Para retrasados A ver si este hombre Arrima el puto Dirigible La maldita letra Para capturarle Una vez por todas Sea increíble Quiero pulmonos Yo creo que este hombre Hay que decirle Arrima el puto Dirigible Para capturar La maldita letra Bueno Entonces Volviendo al tema Del cloma Si pensaba comprarlo Yo no tengo pensado Comprarlo Aunque es un poco grande Aquí De dos metros El computador Está bastante alto Pero obviamente Trae barra ajustable Por eso Es que está Lo que es La escopeta Con qué puta Mierda Con las escopetas Qué mierda Con las escopetas Me cago en inventar Las escopetas Me gusta Me gusta en general Pero unos putos Videojuegos Las aborrezco Bueno A ver si arrima Ya el puto Dirigible A ver si te la gana De arrimar el dirigible Madre mía Arrímalo un poquito más Hombre Te falta poco Arrímalo un poco más Volviendo al tema De croma Por quinto Quinto plebes O no sé por cuán No sé por cuál Ves O por cuál Mira casi Está muerto Está mal Está muerto Me están disparando Por la espalda Una lengua y ligera Y con el goma A ver si termino Ya termino El puto tema Lo cierro Y si continuamos Con el gameplay Pero yo creo que Este hombre Voy a tener que escribirle Que arrime El maldito dirigible Me estoy puteando Porque sea Por este Inútil Nos estamos perdiendo La puta letra O sea Que es increíble Increíble Nueva palabra Increíble Increíble Nueva palabra Bueno Dice Campero ¿Y ese? Bueno Es que es una puta piedra Dice Nadie lo mueve Dice Vamos a escribirle ya Put de fucking Me voy a ponerle nada Vamos a poner más Vamos a hacer más educado Put de bling Inside the letter Si acaso A ver si acaso Cacta Vamos a ver Si es inteligente Porque nos están tirando El bling ya Bling es La aeronave El dirigible Aero Aero dirigible Como usted Llamarle Vamos a ver Si acaso Ya Venga Nos está animando Eso es Arriba Lo hijo mío Arriba Lo más Eso es Ya Estamos Encima La letra Si ya está Encima La letra Ya la estamos Dominando Madre mía Tanto costo Hacer eso Para poder Ganar la puta Partida Bueno El puto mapa Por fin Joder Había que escribirle Para que pusiera el puto bling Encima de la letra Para poder capturarla Se pone un coloso Acorazado Un coloso Encima de Una letra Obviamente Era la captura Si señores Nuestros gritos Vamos a ver Que dicen Finalmente Logramos Penetrar Y capturar La fortaleza Ahora Nos uniremos A nuestras fuerzas En la costa Del Adriático Para el golpe Final La victoria La victoria italiana En las montañas Significaba Que la línea Austrohúngara Había sido Quebrantada Y sus ejércitos Divididos A continuación La lucha Se movió Hacia el sur A la costa Del Adriático Donde las fuerzas Imperiales Estaban dispuestas Para una última Batalla Máximo Nos dirigimos A las nueve posiciones A la costa A la costa A los hombres Rompan Potentes Mezzi Coranzati Hermanos Vale Iba a decir Las palabras Pero Luego corté Que puta Gráfica Que increíble La introducción Del monte Del imperio Pero mira Esta puta skin Es una puta Pasada Pero esta Es otra Puta locura Que chulada Gracias Deais Por la skin Ok Vamos allá Vamos con la misma clase Con toda la misma mierda Aunque me estoy llenando La granada De fragmentación Diría Llamar a la gente Vehículo Pero no importa Más adelante La cambiaré Vamos a ver Bueno Bueno Todo sector Bravo Y alfa ¿No dicen algo? No No dicen nada Ville Estefano Dios quiero Apenoches aquí Es un momento A las 5 Y estoy jugando Y hace un montón Y minutos Uy Que la caso Pero la cuestión Es que Es una partida Súper entretenida Demasiada chula O sea No hay manera Siempre tiene que ser aquí arriba Pero salta Dios mío Ok Aquí arriba Vale No Está bien abajo Pobre Llam Fusilado Vale Salta Nada más para acá Mira 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 A la derecha Sniper Sniper Granada Vamos a ver Uh Oh De atrás Uy Estoy tocaísimo Uh Tanque ¿Qué haces ese hombre ahí? Vamos a ver Eh Tengo uno de atrás Tengo uno de atrás Tengo uno de atrás Tengo uno de atrás Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Madre mía Maldita sea Amo los sonidos Eh Tengo otro Toma Uh Garotazo Madre mía Bendito sea Los cascos Que tengo Dios de oídos Que se escucha Los oídos De putísima madre Estoy muerto Sigue hablando mierda ya Bueno No en serio El sonido es súper importante Pero qué importante Madre Si no me era Eh Concentrado un poco Y No me era vuelto O sea Lo quería ignorar Pero yo los dos Tengo demasiado cerca Y el sonido 7.1 Es brutal Es brutal O sea O sea Vi que venía de la izquierda En un ángulo De 90 grados Madre mía Ya soy matemático Mentira Ya eso es mentira Pero el 7.1 Si la verdad Que se nota un huevo Y la verdad Logré escucharlo Y bueno Ahí ve el resultado Como siempre está muerto Vamos a flanquear Por acá Por el puente Vamos a ver Mmm Estoy pensando Que si me meto Hace fuerte Y abajo Me han reventado Mira ahí uno a la derecha Oh Mierda Estoy muerto Me han ganado el duelo A ver Miré Miré Pinche 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 Grande Crack Crack Gracias Ok Ok vamos a por el mismo De Uh Cuanta people Uh Cuanta people Uh Cuanta people Me han reventado Battlefield Como me encanta Battlefield Que increíble Este juego Es maravilloso Voy a tener otro escuadro Porque hay muchos escuadrones Hay demasiados hechos Man Mira la cantidad De gente que hay La cantidad De people Que hay aquí Vamos a salir Soy un plan suicida Uff No me tengo salida Ese hombre Que le pasa Otro menos Este otro menos Vamos Seguimos Hay un mortero en el fondo Pero Eh 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 Cuantas balas Ha recibido Y no ha muerto Que me estas contando Que me estas contando Que me estas contando Cuantas balas Pero Que me estas contando Literalmente Puto gas De mierda Como te odio Odio las escopetas Pero gas también Pero hoy van las escopetas Bueno lo que hay aquí Lo voy aquí Granada Por favor Tengo que quitarme la máscara Porque quiero apuntar He tenido el cazado 51 151 Me voy a matar Porque hay que matar Hay que matar Reventar Dale Le muerto El otro El otro me va a reventar a mi Pincha 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 Estás a 5 metros Pincha pincha Ven en grande Gracias Recarga Recarga Uh Uh A la trinchera Oh que hueco trinchera Uy el sniper Uy el de el fondo Me va a reventar la cabeza Zig zag Mira el zig zag Zig zag Zig zag Bueno 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 La que me está cayendo Es brutal Gracias Vengo Bueno 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 Granadas Me llaman al indestructible Pero bueno Madre mía Me matan las granadas Que increíble O sea Me han pero reventado Literalmente O sea Es que me han tirado De todo Tranquilos Que solo soy un puto soldado Tranquilos Madre mía Me han tirado De todo No se han tirado Lo agarro Lo agarro No me han Madre mía O sea Me odian En ese momento Me odian Me están tirando De todo Vamos de segundo Vamos a ver Venga Sal de fuego Diríamos de flanquear Por ahí Por si pasan Armados Pero no Soy un puto terco Así que me interesa Aquí vamos de frente A lo salvaje A lo que caiga A lo que salga Yo lo caía Ahí que brutal En plan de meter un cohetazo Y al fondo Vale muerto Si va a meter un cohetazo Ahí Al pavar A la mierda Como hacemos un hoyo Nos deberíamos jugar Pero también ¿Por qué no? ¿Dónde están Las people? ¿Dónde están? Pero vienen A defender Alta Bueno Contraremos fácil Venga A la casa Vale Si viendo enemigos Ahí en la casa Bueno Lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo escucho arriba Mira ese Bueno Le ha caído la casa encima Pobre Puto gas de mierda Puto gas Por todo Lo hay Mira lo que hay aquí Tenemos uno detrás Uno detrás Uno detrás Vale muerto Lo que hay ahí Hay dos Lo voy a apagar Bueno Vale idea Vale idea Munición Vamos a ver si puede ser Ráfaga otra vez Ráfaga Ráfaga Vale bien Otra ráfaga Uff Me ha reventado Ey detrás pincha Y se olvida de mi Bueno gracias Quería decirle gracias Pero dije Vamos adelante No importa Es lo mismo En realidad no Pero bueno Disparo el tuntú Granada Es por lo que Locura Es que esto es Battlefield Está muerto Si se le mete un lanche Coetazo Vale está muerto En el fondo ¿Qué hace ese hombre? En el fondo ¿Qué hace ese hombre? Tom Gas Voy a cargar la pa por ahí Una explosión Inminente Y este hombre Toma Aquí un garrotazo Toma en toda la nuca Ponte la máscara Porque si no me muero Y pon un compito en fire Y yo también pongo en fire Porque estamos en fire Aquí la gente está en fire Madre mía Me ha reventado De esa distancia Y ni se mueve Bueno, bueno, bueno Pobre hombre Qué puto calambre Eh me han revivido Qué putísima madre No Puedo apuntar Por la puta mira Tenía la máscara Y no puedo apuntar Tomamos el objetivo Águila No sé Tomamos el sector Venga, venga Tomamos el sector Tomamos el sector Grande Casi este hombre Aquí arriba Ay, la mierda Despejen el sector De presencia enemiga Sí, ya lo despejamos Tú, tranquila Ese muerto Y ese de fondo Vamos a darle caña No, ya se lo llevaron No tiraron las secuencias Allá al edificio Nah Sin suerte Me encanta esta arma Uh, mala idea De frente Devuelva Devuelva Zigzag 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 Oh, shit Un tanque Lo más seguro es que me reviente Pero yo estoy tirando granadas Lo más seguro es que me reviente Ahí está ¿Esplota? No, no explota G-I-W-I-A-G O como se pronuncie Pincha, por favor Pincha Pincha, pincha Grande, pincha Grande Móvete Ay, la mierda Móvete Bueno, bueno Vamos a ver si de hoy Ahí, en plan Enemigo alcanzado ¿Por qué enemigo alcanzado? Ahí me quemo Ahí me quemo Ahí me quemo La bengala Ahí, la bengala La bengala vengativa Muérete Ay, mi madre La bengala Me quemo Ahí me va a quemar Me quemo Me quemo Ya lo venía a ver Yo lo iba viendo Digo yo Si me hago para atrás Me muero Pero si me hago para adelante Me matan Entonces Que me mate la bengala Maldita Bueno, vamos de puta madre En esa partida Vamos Vamos ahí Uy, ese hombre ¿Y ese otro? ¿Y este otro? Detrás tengo uno Lo he escuchado Malditos cascos Que son la puta clave Toma, palazo En la frente también Por si acaso Por tonto En este hombre también Palazo Madre mía Toda la nuca ¿Tengo que te pedir Un palazo de esos así? Uh, ¿cuántas gracias? ¿Y ese? Vamos Madre mía Madre mía Doble No Ya estaba detrás de la pared Bueno, bueno ¿Está bailando o está De un calambrazo? Dios He hecho lo posible Pero me llevan los dos ¿Eh? Increíble Alfa bravo Alfa bravo Estamos limpiando Sí Seguro 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 ¿Me quiero escuchar a la hora Mi madre? Vamos a coger el tanque Venga Tanque Bueno En ese crimp Vale todo Tanque Eh Infantería Locura Diversión Ese hombre se va a llevar Un semejante cañonazo Es el de la ventana Ahí está luego Con los dientes Ese hombre también Vamos a ver A ver No, no hay suerte Vamos a ver Que se cuece por ahí No me encanta ese tanque El sanchamón Es un tanque Madre mía Ese hombre Mira Ese hombre también se va a llevar Venga Quete quieto Quieto Nah Ya anda El tanque ahí Claro Venga Le damos Daño 18 No sea un golpecito Un cariñito Un besito Un besito del sanchamón Ay mira ese tanque Vamos a darle A la ley 18 No le veo Pero está marcado Ahí Ven con el incapacitado Vale muerto No problema Ese hombre Bueno se lo va a llevar Muerto muerto ¿no? Hay un enemigo Pero no es donde está Bueno le ha atropellado Madre mía Estaba en el suelo ¿Pero qué me estás contando? ¿Ese hombre se la lleva? Uf no No se la lleva ¿Es si por el botón 4 En vez del 3? Madre mía Ya sé Eres inteligent Eres su aso Me tengo incapacitado ¿Por qué mierda? No puedo muerme What? Oh vaya esto malo Para, para, para Venga adentro Uh esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo 2 de HP Estoy muertísimo Ya ves Bueno vamos con la clase De flip piloto En plan asesinos En plan Dijiste jazz O en plan tumba Como ese hombre No sé si hay otro tanque No hay otro tanque No No ya lo grabaron Qué mierda Cuando vamos de infantería No Ese está más cerca Se está en el puro corazón Qué problema Uy gas Toto gas de miñata ¿Cómo te voy tío? Uy lo que hay aquí Uy lo que hay aquí Uy lo que hay aquí Granada Se la come A ver se la come Doble Triple Cuadra Cuadra What the fuck Me ha sacado una Una penta Lord me ha sacado una penta Con una Qué puta locura Con los escombros Bueno me ha ganado Incendio Bueno me ha Toma la penta ahí Ahí está la penta Le he llevado la penta Nada mal Me he tirado Voy aquí en primera línea Para que me arrente la cabeza Como siempre Jugando agresivo El peor error mío Mira eso del fondo Vamos a meter los misiles Así sin ver Sin ver Mira le he dado Qué mentira Esa es la última posición Uy el San Chamón El San Chamón Me he muerto Me están curando Muchísimas gracias Uh el de la torreta El Sniper Eso es un mal movimiento Me va a matar el de la torreta Me va a matar el de la torreta Me va a matar el de la torreta Ya lo voy a venir Esa buena torreta Está muy bien posicionada Mira tanque tanque Ay mierda me lo han quitado Bueno ahí en plan Mira esa Sexta pil Sexta pil Sexta pil Sexta pil Ay mi mar Uhhh ¿Qué le he dicho a adjetivos? Nada mierda Madre mía ¿Qué opinas En la primera guerra mundial? Ay fue algo muy feo Muchas muertes Mucha ingresitud Tú ves Con las personas Personas Agregues el micro Personas que murieron Inocentemente Porque Hickler fue muy malo Mataba a la gente Nada más por matarla Nada más O eso es lo que O eso es lo que quiere que la gente crea Dicen que Hickler por un lado Fue bueno Bueno Vienen que respawn No creo Opiniones de la escuela Opiniones de la escuela Ya este es el último punto Ya se acaba Ese hombre Ay mierda Quiero respawn Por Dios Mira pincha 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 Eo No 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 Que partidaza En serio Que puta partidaza De puta locura Mira ese hombre Vale He muerto No se ni como le he matado Tuve que ir tocadísimo Vamos a entrar Me cerré la puerta En toda la puta cara Uy mierda Estoy recargando Estoy recargando Estoy muerto Estoy muerto Uy son dos Mierda Son dos Pincha 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 Me dijo Me dijo de vuelta Ey Ey aquí Venga pincha Grande 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 Estamos capturando Perdemos alfa Pero que esta pasando Me han reventado Eso esta pasando Que puta locura La musica La musica La musica A lo mejor Mira que ya los tenemos encima Ya estamos adentro Venga venga Vamos Vamos Uy el sniper Muévete Mmm Por donde entro Se es que Están mirando la puerta Ni nadie Vamos a entrar otra vez Vamos a ver Una granada No hay people aquí No hay people Este hombre es bueno Este hombre es bueno Estoy cagado Tenemos bravo Lo siento Estoy nervioso Vamos a ver Puto gas Mierda Me cago en el puto gas Venga pincha 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 Venga matalo Pincha 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 Que no quiero hacer Una muerte blanca ¿Dónde está? Médico Bien grande Uh No sé ni que está pasando Puto gas De mierda Ay mi madre Cuanta gente de aquí ¿Casturamos alfa o qué? Estamos capturando Ay mierda Ataca al Windows Y este Y este Y este otro No Ay Yo le stripe primero el F Bueno Aun así lo hice bien Maté uno Me volteé Intenté matar al otro Y muerte blanca Muerte blanca Fantástico Fratelli Deléitense en la libertad Y contemple en nuestra tierra El reino de Italia Nuestro sagrado egoísmo Es un ejemplo para todo el mundo La victoria italiana Le puso fin a la guerra En el frente italiano Y dio pie al colapso completo Del imperio austro-húngaro Una vez que todas las fuerzas extranjeras Fueron expulsadas de su territorio El imperio se disolvió En un conjunto de naciones-estado Que los aliados esperaban Fueran los precursores De una nueva era de prosperidad Y paz en la región Pues bueno Ahí lo tenemos La historia en español Creo que voy a dejar el juego en español Para futuros gameplays Para que ustedes entiendan Lo que dice No solo sus títulos Aunque no me gusta en español Me prefiero en inglés Pero bueno Ya que Así que con esto chicos Una partidaza Con muerte blanca Los dejo Bueno los dejo Espero que les haya gustado Porque da que puta pasada De par O sea No tengo palabras O sea Me trago al hablar Me merezco un battle pack De hecho de puta madre Vale ahí está Bien merecido Así que chicos Con esto los dejo Así que nos vemos En un próximo video De Battle Free 1 See you later Este es el primer video Que edito en Adobe Premiere Después de mucho tiempo Así que nos vemos Chao chao Subtitulado por Jnkoil